¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy les tengo esta riquísima gelatina de durazno con queso crema y la verdad es que quedó muy rica, se las recomiendo y es muy fácil de preparar también para esta gelatina vamos a ocupar lo siguiente ocuparemos un paquete de gelatina sabor a piña cristalina una lata de durazno en almibar en una taza de agua bien caliente voy a llevar a diluir un paquete de gelatina sabor a piña cristalina y voy a diluir perfectamente hasta que no queden grumos después le voy a agregar dos tazas de agua fría, en total van a ser tres tazas de agua en nuestro molde previamente engrasado vamos a agregar lo de una taza de la gelatina de piña cristalina vamos a acomodar los duraznos de esta manera, ustedes pueden agregar la cantidad de duraznos que ustedes gusten después voy a llevar a refrigerar por unos 10 a 15 minutos solo hasta que se me cuaje mientras la primera parte de la gelatina se me cuaja ahora vamos a preparar la siguiente parte que es la gelatina de queso crema para esto voy a ocupar un paquete de gelatina sabor a durazno y a esto le voy a agregar un paquete de grenetina o igual equivale a una cucharada y lo voy a mezclar perfectamente después lo voy a llevar a diluir en solamente una taza de agua bien caliente a la gelatina de queso crema vamos a ocupar una barra de queso crema una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada vamos a pasar estos tres ingredientes al vaso de la licuadora y a esto también le voy a agregar la mezcla de la gelatina de durazno la que acabamos de preparar y lo voy a llevar a licuar por alrededor de un minuto muy bien por aquí ya pasé a licuar mi mezcla y como pueden ver miren queda bien rica y cremosita después de aquí con mucho cuidado una vez que la primera parte de la gelatina ya haya semi cuajado ahora le voy a agregar la gelatina de queso crema y nuevamente voy a llevar a refrigerar solo por unos 10 a 15 minutos o hasta que la gelatina semi cuaje para la última parte de la gelatina simplemente voy a llevar a diluir un paquete de gelatina de durazno nuevamente en una taza de agua bien caliente y una vez que ya no queden grumos le voy a agregar dos tazas de agua fría en total van a ser 3 tazas de agua una vez que la gelatina de queso crema ya haya semi cuajado ahora voy a agregar con mucho cuidado la gelatina de durazno y por último voy a llevar a refrigerar por unas 5 a 8 horas o si es posible toda la noche espero que esta receta de esta gelatina les haya gustado les doy muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta adiós y hasta pronto